Ya, ven Me he notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me ruboriza cualquier cara bonita Soy el rey gladiador en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie Si te parezco reverte lo tienes que aceptar Porque yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni con nadie Es que yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni por nadie Cántale bonito Yashley Una reina como usted nunca estará de rodillas Que no te confunden mis ojos y nota una debilidad Puede que solo sea una estrategia Para que nunca sepas la verdad Si es que alguna vez Me he notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me juriza cualquier cara bonita Soy guerrera y gladiadora en la conquista Saludo que tú no me jures Saludo que tú seas tan optimista Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie Si te parezco rebelde lo tienes que aceptar Porque yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni de nadie Por ti, ni de nadie Es que yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni de nadie